¡Eres mío! ¡Vamos, perdedor! ¡Voy a menos derrotarte! Multicolor, no te quedes en campo abierto. ¡Usa tu camuflaje! ¡Sí, maestro! ¿Qué pasa aquí? ¡Desapareció! Imagina que Multicolor intentaría algo así. Es un medagot camaleón. Se confunde con su medio ambiente y luego ataca. ¡Hola! ¡Necesito un blanco! No importa que te dejas vista de águila, Multicolor es previsible. ¿Y Kim? ¿Me tuviste en grandes problemas? No necesariamente. MetaBee, localiza a Multicolor usando tu radar especial. ¡Putas de radar! ¡Nya, nya, nya, nya! ¡MetaBee no puede verme! ¡Despírate de tu medagot! ¡Lanzar misiles! ¡No! ¡No, Multicolor! ¡El ganador es MetaBee! ¡Soy el ganador! ¡Me alegra que ganara! No te preocupes, yo apostaba por ti. ¿Qué? Oye, él... ¿ahora hay dos? ¡Oye tú, ahí arriba! ¡Te muerde de esa máscara! ¡Gracias, Vicky! ¡Gracias, Sarika! ¡Me ayudaron a recuperar mi máscara! ¿Qué? ¡Entonces tú eres... ¡El ladrón de la noche! ¡El que acecha en la oscuridad! ¡El futuro dueño de sus medallas raras! ¡Yo soy el renegado fantasma! ¡Cielos! ¡No olviden que algún día también regresaré por sus medallas! ¡Pero por ahora me voy volando! ¡Espera! ¿Dijiste que algún día regresarías por nuestras medallas? ¡Me tengo! ¡Oye! ¿Qué pasó con la película? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡También regresaré por tu medalla, Rokushou! ¿En serio? ¡Eso ya lo veremos! ¡Ah! ¡Otro perfecto escape del fantasma! ¡Oh! ¡Rayos! Creo que debería usar un casco. ¡Buen trabajo, Arica! ¡Y un buen artículo considerando que tú lo tomaré como un cumplido! ¡Qué hay de mierda! ¡Es que mi pellejo robo batallando! Lo más importante es que a Iki ya no lo acusan de nada y ha recuperado su buena reputación. Sí, afortunadamente, pero aún no sabemos quién es el verdadero renegado fantasma. Quizás, pero la próxima vez que lo vea no lo dejaré escapar. Y Henry, tú deja de afeitarte la frente. Mejor tela de pilas con cera. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Eso haré! ¡Nos han ganado, Multicolor! Es la última vez que subestimo a Arica, la mejor reportera del periódico escolar. Maestro, dijiste que ese periódico era para ser usado en el baño. Arica ganó esta vez, pero yo voy a desmascarar al renegado fantasma. ¡Llévalo al periódico e imprímelo! ¿Macraken podrá desmascarar al renegado fantasma? ¡Descúbrelo en el próximo capítulo de Metabon! En la robobatalla de hoy, Multicolor pierde un brazo ante MetaVic.